Buenos días o buenas tardes. Hoy día vamos a estudiar la homonimia o las palabras homónimas. Son palabras que se escuchan o se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Por supuesto que al ser palabras diferentes provienen de diferentes raíces, inclusive a veces tienen diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser un verbo y un sustantivo o un adverbio. En fin, son palabras que sencillamente coinciden en su escritura y en su pronunciación. Vamos a ver las clases de homonimia. La homonimia léxica es la que se da entre dos palabras, dos términos. Dentro de ello, tenemos a dos. Las palabras homógrafas, o también llamado la homografía, son aquellas palabras que se escriben y se pronuncian exactamente igual, aunque tengan, obviamente, diferentes significados. Pero por otro lado, tenemos a las homófonas o la homofonía. Son aquellas palabras que suenan o se pronuncian igual, pero al escribirlos, nos vamos a dar cuenta que tienen una ligera diferencia. Estos, vamos a verlo, a entenderlo un poco mejor con algunos ejemplos. Bote y bote son homógrafas, mientras que estas dos, con respecto a la tercera, son homófonas, porque al escribirlos ya encontramos una diferencia, aunque el sonido es exactamente el mismo. Mi amiga vino de visita y brindamos una copa de vino. El primer vino es un verbo, proviene del verbo venir, mientras que el segundo vino es un sustantivo y se refiere a una bebida alcohólica. Si me recorto el vello, me veré más vello. Al contrario de vino y vino, donde ambas palabras se escriben y se pronuncian exactamente igual, Las palabras bello y bello, a pesar de que se pronuncian igual, tienen una diferencia en la escritura. El vello facial o vello corporal, que se escribe con V, y el vello, que se refiere a la belleza, que se escribe con B. Por lo menos este señor parece pensar que si se recorta el vello, se verá más bello. La homonimia sintáctica es aquella que se da en una coincidencia de palabras, series o conjuntos léxicos. Es decir, no se da solamente entre dos palabras, sino que se da muchas veces entre construcciones o grupos de palabras. Veamos un ejemplo. Miremos al porvenir con esperanza. Seguro habrán muchas cosas buenas. Por venir. El primer porvenir es una sola palabra y se refiere obviamente al futuro, mientras que las segundas palabras o la segunda construcción resaltada, por venir son dos palabras que, a pesar de sonar similar, obviamente, a la palabra porvenir, tiene un significado totalmente diferente. Coincide en la pronunciación. Cuando uno no tiene mucho cuidado al pronunciarlo, es posible que se pueda prestar a una confusión. Esto se llama... Esto es una homonimia sintáctica.